¿Quién como Dios? Un saludo en el Señor. A ver, ¿qué pasaría si empiezo a mezclar un montón de ingredientes en un plato y... ¡Ups! Me lo tiro. Así mismo pasa cuando empezamos a tocar un montón de notas en una canción que nada tienen que ver. Por eso, en este video vamos a aprender a hacer cada una de esas notas como se debe hacer para que el momento en que hagas tu receta quede a la perfección. ¿Recuerdas que cada una de las cuerdas tiene una numeración? Pues los dedos también. Este dedito, el pulgar, siempre va a estar detrás del máster. Por eso lo vamos a nombrar como la P. Así lo vas a encontrar en algunos lugares. Y esto lo vamos a nombrar 1, 2, 3 y 4. Entonces, empecemos con las notas. Primero, vamos con DO. ¿Cómo es DO? Vamos a poner el dedo 1 en el traste número 1 en la cuerda número 2. Luego vamos a poner el dedo 2 en el traste número 2 en la cuerda número 4. Y por último, ponemos el dedo número 3 en el traste 3 en la cuerda 5. Y ese es DO. Ahora vamos con RE. RE es una de las notas más sencillas. Y es una con las que más vamos a trabajar en este proceso de guitarra mientras aprendemos un poquito más. Entonces, vamos con el dedo número 1 en el traste número 2 en la cuerda número 3. El dedo número 2 en el traste número 2 en la cuerda número 1. Y el dedo número 3 en el traste número 3 en la cuerda número 2. Y ese es RE. Y ahora vamos con MI. Ponemos el dedo número 1 en el traste número 1 en la cuerda número 3. El dedo número 2 en el traste número 2 en la cuerda número 5. Y el dedo número 3 en el traste número 2 en la cuerda número 4. Y ese es MI. Para fa nos vamos a complicar un poquito más Porque vamos a conocer un término nuevo Y es la cejilla Cejilla es cuando pones el dedo en todo el traste Lo apretas de manera que todas las cuerdas queden así Apretaditas por el dedo Pero ese no es fa Esa es la cejilla Entonces, para hacer fa necesitamos poner el dedo completo en el traste número 1 Poner el dedo número 2 en el traste número 2 en la cuerda número 3 El dedo número 3 en el traste número 3 en la cuerda 5 Y el dedo número 4 en el traste número 3 en la cuerda 4 Y este es fa Pero tranquilo, al principio no te va a sonar Más adelante lo vamos a seguir repasando Este es el sol natural Vamos a poner el dedo número 1 en el traste número 2 en la cuerda número 5 El dedo número 2 en el traste número 3 en la cuerda número 6 Y el dedo número 3 en el traste número 3 en la cuerda número 1 Y este es otro Ahora vamos con la nota la Vamos a poner el dedo número 2 en el traste número 2 en la cuerda número 4 El dedo número 3 en el traste número 2 en la cuerda 3 Y el dedo número 4 en el traste 2 también Y en la cuerda número 2 Y este es la Sí, también es un poquito complejo Como fa, porque tiene cejilla Pero no nos compliquemos, es sencillo ¿Se acuerdan cómo se hacía la? Pues vamos a correr la un poquito Aquí y aquí En el traste número 4 Es un la en el traste número 4 Con cejilla Es decir, ¿cómo se hace así? El dedo 1 en el traste número 2 haciendo cejilla El dedo número 2 en el traste 4 en la cuerda número 4 El dedo 3 en el traste 4 en la cuerda 3 Y el dedo 4 en el traste 4 en la cuerda número 2 Esa es sí Hoy tuve la oportunidad de conocer cada una de las notas mayores Pero ¿cómo lo vamos a repasar? Sencillo Sencillo Vamos a aprender un rasgueo o un riff Que se llama golpe de negra ¿Cómo se hace? La negra es una nota que tiene un tiempo Entonces tú llegas y haces así Hacia abajo Ahora vamos a complementar el rasgueo que acabamos de aprender con las notas que estamos practicando ¿Cómo lo vamos a hacer? Haces do Ubicas bien los dedos Luego hacemos re Mi Fa Sol La Si Ahora nuestra tarea es practicar cada uno de estos acordes durante esta semana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!